Continuamos aquí en tu programa Zona G, hoy hablando de cuando las chicas no llegan a los orgasmos y bueno tenemos más participación del público, dice no sé lo que es un orgasmo y mi pareja me dice que tengo un problema porque nunca me logra hacer terminar, ¿está mal? Bueno aquí no se trata de que quién está bien o quién está mal, tampoco se trata de quién es el que tiene un problema, muchas veces las parejas tardan mucho tiempo en culpabilizarse, en lugar de que los dos acepten que hay una situación que no se está dando como ellos quieren, para que puedan voltear a ver al mismo punto que se llama solución, que se llama autoconocimiento, porque detrás de una falta de placer sexual no significa nada más que no te amo, no significa que ando con alguien más, no significa que entonces me gustan personas de mi mismo sexo, porque esto es lo que sucede, en muchas ocasiones, muchas ocasiones cuando una persona no tiene inclusive ganas, no tiene deseo sexual, su pareja piensa que entonces hay falta de amor o que hay otra persona, un tercero ahí en discordia o que la persona es homosexual y no, en muchas ocasiones no son esas las causas por las que está sucediendo, esa falta de deseo, esa falta o esa ausencia de un placer sexual, entonces si esta chica que nos habla y nos dice no sé lo que es un orgasmo y mi pareja me dice que tengo un problema, yo les invito a que los dos en lugar de estarse culpabilizando, descubran juntos, se hagan amigos, cómplices y que a lo mejor por primera vez en su vida, van a descubrir la sexualidad juntos, que es lo que está pasando en ella, muchas mujeres por ejemplo, tienen un aprendizaje, una enseñanza en sus familias de autonegación del derecho al placer, propiciada por una gran cantidad de prejuicios, de una gran cantidad de mitos, de ignorancia, de roles de género, en el cual la mujer buena es la que no tiene sexualidad ni placer, la mujer mala es la que conoce su cuerpo y tiene muchos orgasmos, entonces desde ahí tenemos miedo, frustración, nos aislamos de nuestro propio cuerpo, tenemos insatisfacción y muchas mujeres anestesian sus sensaciones porque tienen miedo a que va a pensar, inclusive hasta un quejido, un quejidín por ahí que se le salga, va a decir no, que va a pensar mi pareja, recordemos que si estamos en ese punto y no podemos abrirnos emocionalmente con nuestra pareja, no nos vamos a poder ni desnudar ni abrirnos sexualmente, o sea, vamos empezando por la A y no por la Z, vamos empezando por el 1, 2, 3 y no empezar por el 50, 51, 52, cuando no hemos recorrido lo básico, que es precisamente la confianza y cómo vamos a ir entendiendo, aprendiendo y descubriendo juntos una sexualidad. Bien, terminación 73, ¿un hombre puede saber que la mujer finge un orgasmo? Pues mira, la verdad es que esta pregunta me hace interesante, porque dices, estás viendo a ver si ella lo finge o no lo finge, pues qué tipo de confianza vas a tener, porque si lo llega a fingir es para darte gusto a tus fantasías, ay sí, no, qué barbaridad, ya brinqué, ya grité, ya berrié, para que tú estés bien. Digo, yo creo que cuando una pareja se muestra afectiva, abierta y cercana, no tiene por qué pensar, ni el hombre por qué llegar a pensar que su pareja le está fingiendo los orgasmos. Bien, siguiente pregunta, terminación 01, dice, ¿cuál es la finalidad del orgasmo femenino? ¿Es igual que el del hombre? De alguna manera sí, nada más que el hombre tiene una eyaculación, la mujer tiene una eyaculación femenina en base a toda una serie de glándulas que tienen dentro de su cavidad vaginal y entonces eso le provoca el que haya un líquido, ¿no?, que se le ha llamado eyaculación femenina, que lo vamos a tratar aquí en el programa específicamente, ¿no?, haciendo honor a nuestro nombre, hablaremos sobre el punto G y hablaremos sobre la eyaculación femenina. ¿Pero cuál es la finalidad del orgasmo femenino? Bueno, pues la finalidad es llegar a ese máximo placer en donde la energía llegó a un punto y donde los dos se encuentran unidos, ¿sí?, se encuentran coludidos en una misma unión, en una misma situación y donde se puede sentir esa sensación de ser uno mismo. Bien, terminación 92.18 dice, yo considero que en parte es querer tener un orgasmo. Bueno, también, también, ¿no?, muchas veces no se tienen orgasmos porque no se quiere tener un orgasmo, porque se le tiene miedo o porque, por todo lo que había mencionado hace un ratito, ¿no?, se piensa que el erotismo es para la reproducción y no para el placer y muchas mujeres piensan que el erotismo es malo, sucio, impuro, indecente, pecaminoso, que te va a llevar por mal camino y, irremediablemente, si tienes placer y lo disfrutas, el día de mañana te va a ir mal. Entonces, cuidado con todas estas situaciones que siguen bombardeándonos en nuestra sociedad y que lo que están arrojando es, precisamente, problemas en el disfrute de nuestra sexualidad. ¿Tomar alcohol inhibe llegar al orgasmo? Terminación 67. Sí, el alcohol tiene dos facetas. La primera es desinhibitoria, ¿no?, nos tomamos unas copitas y entonces nos desinhibimos, pero tiene otra faceta. La segunda es que nos deprime. Entonces, el alcohol, a final de cuentas, deprime. Es mejor encontrar estimulantes y encontrar maneras de expandir nuestra energía sexual de otras maneras que no sean a través del alcohol. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, ¿sí? 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina. Y nuestro WhatsApp, 331-880-7641. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.